¿Qué onda plebes? Aquí está su compa, el plebe Antes yo era un vato mocoso caminando por la calle que nadie me pelaba Pero mi vida cambió, porque mi compa me enseñó como ser un buchón Y lo primerito, la vestimenta viejo Paso número uno, siempre tienes que andar con sombrero Si no andas con sombrero, no saben que eres de rancho Y que te encanta sembrar marihuana, la neta Sombrerito siempre puesto, y siempre a buen ángulo Así miren, así Para que cuando pegue la luz, te pegue aquí Y te tape los ojos bien perra, para que te mires misterioso Paso número dos, las gafas Las gafas aquí, significan que soy buchón y que me vale Las gafas aquí, también significan que soy buchón y también me vale Y las gafas aquí, significan que te voy a dar en la Porque te voy a estar viendo bien fuerte Siguiente paso, jalar la camisa para abajo, para que se miren los pelos Porque solo los hombres tienen pelos en el pecho, la neta Siguiente paso, ponerte camisas cuadradas Hermani, de lo que caiga pero que sea caro Me puse esta porque mi mamá no me fue a traer la otra Pero, al otro video se les enseño Siguiente paso, ponerte botas bien perras como esta Si no te pones botas y sombrero no eres de rancho Y no eres un buchón También, cargar tu fierrito contigo siempre Y no la hace que nomás la tengas de lujo Pero apúntale a cosas todo el tiempo Mírate misterioso Porque tu vida es siempre tan peligro porque eres un buchón Y ya después de esto, tómate fotos y súbelas al face Porque si nadie te ve, no existes Ahí está plebes, esto es lo básico para hacerse buchón En el siguiente video, les doy más pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!